Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre una nueva telenovela. Muy pronto se estrena en Divinity Senden Dajakusel, que en España se conocerá bajo el título Más hermosa que tú. En esta telenovela la pareja protagonista está compuesta por la actriz Jemre Baizel, conocida por su papel en la exitosa serie No sueltes mi mano, y por el actor Burak Yelik, conocido por su actuación en Kurulush Osman, entre otros proyectos. No obstante, también participan otros actores reconocidos, como por ejemplo Mehmet Dijanel Yang, conocido por su actuación en Erkenzikus y Habitación 309, Anil Yelik, que participó también en Erkenzikus, y Gostek Kaya, conocida por su actuación en Con olor a fresas. Más hermosa que tú, habla sobre Efsun, una joven médica dermatóloga que vive con su padre y que visita Estambul, donde se encuentra su madre en su lecho de muerte. Una vez allí, Efsun descubre que su madre es dueña de una clínica estética de la que quiere que su hija forme parte. Sin embargo, nos encontramos con Emir, un cirujano plástico que ve a Efsun como una enemiga que viene a usurparle su lugar. ¿Surgirá el amor entre ellos mientras conviven en las viviendas de la clínica? ¿Se convertirá esta serie en la nueva pasión turca del momento? Lo descubriremos muy pronto en Divinity. Estad atentos a su estreno. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.